Hoy es uno de esos días que decido agarrarme fuerte de Dios, la carne es débil y yo he entendido que por una mala decisión puedes pasar la vida lamentando tal error y la noche sube como marea lenta cuando menos piensas en medio de ella estás. Los pensamientos fácil no cesan y la frustración consigo trae sus maletas, pero no, la frustración en mi vida es transeúnte, no encuentra donde morar, conmigo no hay junte, la esperanza siempre fluye y surge, solución para que enfrente a situación y al que huye, por eso sigo en pie aún con otras fuerzas entre lo espiritual y físico hay poca diferencia en lo sobrenatural, he encontrado respuestas que científicos buscan y ya está comprobado, lo he experimentado, vivir en la verdad el pellejo me ha salvado, aunque el camino sea tremendo. Yo por ahí ando, lo fácil no me ha gustado ni es valorado, por eso como dije antes sigo en pie y no por mi fuerza sino por el que de lo alto ve, no sé que piensas al escuchar la palabra rey, la pienso en mayúsculas y hablo de poder. Paradójicamente puedo referirme al gran yo soy sin hablar de mí y aunque no soy contador, respaldo divino es con lo que cuento, tal respaldo por baile cambió mi lamento. Emociones no me van a sofocar, distracciones no me van a desvijar, pensamientos no me van a jocar, la verdad es uno y lo sigo hasta el final. Emociones no me van a sofocar, distracciones no me van a desvijar, pensamientos no me van a jocar. La verdad es uno Cuando digo la verdad es uno y no una No es problema de gramática, la verdad es absoluta El padre de mentiras se inmuta Porque la verdad no duró ni cuatro días en la tumba Y es por eso que confío y no dejo que la fe sea limitada por mi seso La lógica es buena pero se satura con el hecho de que tengo certeza y convicción en lo que no veo Y creo que existe hoy existe De ese enviado que hoy aún vive Demostrando que es incondicional su amor sublime Pero no abuses, todo en la vida tiene un límite Todo tiene un límite Así que no te dejes llevar por las emociones No te dejes distraer por las situaciones Y piensa manito bien Caminando agarrado de la verdad Y tú sabes cuál es la verdad Ese que murió y resucitó al tercer día Así que vive Enfocado en ese agradecimiento a ese Jesús Que dio su vida por amor a ti Y no vivas al borde Ya No vivas al borde No No te conviene mi hermano No, no Y si te sientes débil en llave está la fuerza Emociones no me van a desviar Emociones no me van a sofocar No, no Y si te sientes Brasil No me van a desviar Gracias.